En la quietud, en la más profunda calma puedo ver cómo se extiende el calor y el fuego hasta invertir las claves de la excelencia sumergirse, desaparecer Y tú, estás quemándote tan cerca del sol hay alguien que espera por ver algo mejor Con la actitud, te da solo pensar en reconocer que eres parte de este inmenso cielo Donde eres tú quien deberá permanecer aunque sepas que no eres eterno Y tú, estás quemándote tan cerca del sol hay alguien que espera por ver algo mejor para poder crear una nueva revolución y dar un paso más en el tiempo Dime, 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 ¿sabes? Solo tú no podrás cambiar Todavía no es tanta vez Quédate un poco más No eres increíble, dime, ¿sabes? Solo tú no podrás cambiar Todavía no es tanta vez Quédate un poco más No eres increíble, dime, dime, ¿sabes? Solo tú no podrás cambiar Todavía no debería Y tú, estás quemándote tan cerca del sol Y tú, estás quemándote tan cerca del sol Y tú, estás quemándote tan einem Y tú, estás quemándote tan cerca del sol Y tú, estás quemándote tan cerca del sol Hasta la actitud, te haré Y tú, estás quemándote tan cerca del sol